¿Cuál es el partido contra Toluca? ¿Hay algún truco, alguna clave para lograr este...? El trabajo de los 11 compañeros, no solo de la línea defensiva. Creo que el equipo en general ha mejorado bastante, estando compacto en todas las líneas, haciendo un buen trabajo. Entonces yo creo que el trabajo día con día ha sido la base para que el equipo haya recibido menos gol. Sobre las suspensiones y las 16 tarjetas que lleva Pachuca, ¿qué opinión tienes al respecto? Por ahí nos ha costado sobreponernos a esas suspensiones, a esas tarjetas. Por ahí una tarjeta amarilla te ata las manos, no te deja jugar tan libremente. Entonces eso nos merma un poco, pero estamos conscientes de que eso lo tenemos que mejorar también. Y el domingo es una buena oportunidad para hacerlo. Muchas gracias. 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 Gracias.